Alabad a Dios en su santuario Alabadle en la magnificencia de su firmamento Alabadle por sus proezas Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza Alabadle a sol de bocina Alabadle con salterio y arma Alabadle con pandero y danza Alabadle con cuerdas y flautas Alabadle con címbalos resonantes Alabadle con címbalo de júbilo Todo lo que respira alabe a Jehová Alabadle a Jehová Alabadle a Dios en su santuario Alabadle en la magnificencia de su firmamento Alabadle por sus proezas Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza Alabadle a sol de bocina Alabadle con salterio y arma Alabadle con pandero y danza Alabadle con cuerdas y flautas Alabadle con címbalos resonantes Alabadle con címbalo de júbilo Todo lo que respira alabe a Jehová Alabe a Jehová ¡Ey!